Música De los 14 millones de casos de hemorragia postparto que ocurren a nivel mundial anualmente, hay 140 mil muertes maternas. Los protocolos de abordaje y tratamiento de las hemorragias postparto hacen hincapié en el tiempo diagnóstico, la identificación de la causa, corrección y tratamiento, debido a unos estudios que revelan la probabilidad de sobrevida de una mujer ante un episodio hemorrágico. Generalmente, durante un episodio de hemorragia postparto, genera una escalada de desorden en el equipo de trabajo, inclusive en el equipo más ordenado y con conocimientos adecuados. Se ha demostrado que la demora en la disponibilidad inmediata de los insumos y materiales necesarios ejerce un efecto deleterio en el resultado materno. Inspirado en todos estos aspectos, se da origen a una iniciativa que semeja al kit PPH-BOX, utilizado en África por las matronas que atienden complicaciones hemorragias postparto, así como la organización de los medicamentos en el carro de paro. Dicha propuesta la hemos denominado caja roja, que puede definirse como una propuesta ordenada para garantizar la disponibilidad de todos los elementos necesarios para el tratamiento de una hemorragia postparto, cuyos objetivos son Tener a la mano todo lo necesario para la atención de la hemorragia postparto y organizar en forma progresiva el protocolo de trabajo y servir de recordatorio en casos de esta complicación. Tener la capacidad reproducible con facilidad a cualquier nivel de atención médica o paramédica en donde se realice la atención obstétrica. El presente tutorial está destinado a conocer en detalle todo lo necesario con respecto a esta útil e innovadora propuesta. Se pueden usar cajas de cualquier material y tamaño, según el contenido que se va a colocar. Sin embargo, te recomiendo el uso de cajas de plástico que puedan albergar todo lo necesario para la atención de hemorragias postparto. Al identificar la hemorragia, se debe colocar una nueva vía periférica y si no tenemos ninguna, colocar dos vías periféricas con YELCO 14 o 16, donde se debe aprovechar lo siguiente. Tomar muestra con tres tubos de laboratorio rojo, morado y azul para enviar muestras destinadas a hemoglobina, hematócrito, plaquetas, tiempos de coagulación, urea, creatinina, tipeaje y otros parámetros según indicación clínica. Debemos tener disponible solución Ringer Lactato y o solución fisiológica al 0,9% 3000cc para la reposición inmediata y sostenida de los líquidos con sus respectivas unidades y sistemas de infusión. Sonda de foley a recolector para vaciar vejiga y cuantificar líquidos ingeridos y eliminados. Guantes estériles para cambiarlos, en caso de los que tienes en uso, puedan estar saturados de sangre. Sonda de foley a recolector para vaciar vejiga y cuantificar líquidos ingeridos y eliminados. Máscara de oxígeno sin reservorio o preferiblemente con reservorio para garantizar la oxigenación de los tejidos. Cánula de mayo, preferiblemente de varios tamaños para garantizar la vía aérea. Importante, terapia multimodal específica. Se debe tener disponible 4 ampollas de oxitósicos de 10 unidades cada una. Metilergonovina, una ampolla de 0.2 miligramos. No olvidar la contraindicación con pacientes hipertensas. Y misoprostol, 4 tabletas de 200 microgramos. El uso de la terapia multimodal garantiza la disponibilidad y el cumplimiento concomitante ha demostrado mayor eficacia. Suturas crómico 2-0 y 0 para reparar desgarros si están presentes. Sistema de taponamiento uterino disponible, preferiblemente balón SOS BACRI. En su defecto podría ser utilizado balones de Foley, de Sextaken Blakemore o Roach. Recuerda, tenemos que contar con 2 yelcos número 14 o 16. Tubos de laboratorio, rojo, morado y azul. Es muy importante contar con 3000 cc de solución Ringer Lactato y o solución fisiológica. 2 unidades de sistema de infusión. Guantes estériles. Sonda de Foley. Tener disponible una máscara de oxígeno, preferiblemente con reservorio, es muy importante. Cánula de Mayo. Toda caja roja debe contar con 4 ampollas de oxitóxicos de 10 unidades internacionales. Una ampolla de metil ergovínico de 0.2 miligramos. Misoprostol, 4 tabletas de 200 microgramos. Suturas crómico 2-0 y 0. Debemos contar siempre con un sistema de taponamiento uterino disponible, preferiblemente balón SOS BACRI. En su defecto, sonda de Foley, Sextaken Blakemore o Roach. La hemorragia postparto es un evento de emergencia cuya respuesta debe ser inmediata. Tener disponible todos los materiales, equipos e instrumentos representa una gran ventaja. Aumenta la eficiencia al momento emergente. Evita omisiones. Facilita el cumplimiento secuencial y ordenado en el rescate de la salud de la paciente, evitando complicaciones y muerte materna. No importa el tamaño, el material, sino el contenido de la caja y su organización para ser utilizado durante la emergencia. Evitar la demora disminuye la probabilidad de la entropía y el desorden durante el episodio.